Tú eres una viola y tú eres mala, ven y no te vayas, házame Oh, sé que me extraña, oh, todo en mi cama Oh, sé que me extraña, oh, todo en mi cama Oh, sé que me extraña, oh, todo en mi cama Oh, sé que me extraña, oh, todo en mi cama Oh, sé que me extraña, oh, todo en mi cama Oh, sé que me extraña, oh, todo en mi cama Oh, sé que me extraña, oh, todo en mi cama